Hola que tal yo no soy tu canal al estilo de Chef Roger, el de hoy te traigo un riquísimo platillo, un pollo con muchísimas verduras, recuerda que necesito tu apoyo, déjame un comentario para saber si te gustan estos vídeos cortitos, para este platillo ya saben usaremos muchas verduras, tengo aquí col aproximadamente una taza, una taza de ramitas de brócoli, unas tres zanahorias chicas, unas ramitas de apio y espinaca, un par de tazas, como proteín usaré pollo cocido y deshebrado, por supuesto un poco de ajo, cebolla, sal, pimienta, aceite, lo básico, primero cortaremos y picaremos las verduras, las zanahorias me gustan cortarlas así a la mitad y después la rebano, la col se para un poco por aquí y después a rebanar, me gusta hacerla en tiras, ahora la espinaca, esta solo la trozaremos ligeramente ya que reduce bastante, también cortaré mis ramitas de apio, el ajo lo voy a hacer así en láminas y la cebolla la cortaré así en medias plumas, en una sartén caliente agregamos un chorrito de aceite, pondremos el ajo y la cebolla y vamos a sofreírlo, ya que está sofrito agregamos el apio y la zanahoria que son mis verduras más duras, las vamos a dejar aquí unos tres minutos, después de precocida la zanahoria vamos a agregar nuestra col y esta también la dejaremos unos tres minutos más, ahora si pondremos sal y pimienta al gusto, dejaremos esto de tres a cuatro minutos para que se suavice la col y lo taparemos, ahora si dejaremos sudar, ya que dejamos sudar esto vamos con el brócoli, para este le pondré un chorrito de agua, un cuarto más o menos y colocaré mi brócoli aquí al centro, tapo de inmediato para que se haga vapor y mi brócoli se cocine así, dejaremos esto unos cuatro minutos más, moviendo ocasionalmente, en este tiempo ya las verduras prácticamente están en su punto, les falta poquito, así que vamos a agregarle espinaca y dejaremos que se cocine aquí a vapor por un minuto más, ya está listo vamos a agregar la proteína que en este caso es el pollo, como ya está cocinado, simplemente mezclamos, rectificamos el sazón y dejamos que se guise todo esto junto, todas las verduras en su punto y ahora si simplemente servimos y pues vamos a cenar saludablemente, perfecto para una cena, para un desayuno o incluso la comida porque es bastante sustancioso, vámonos ya porque estos vídeos son rapidísimos, recuerda dejar tu pulgar arriba, nos vemos a la próxima, chao